Prepárate para conocer este dato acerca de los elefantes que de seguro te hará alucinar. ¿Sabías que los elefantes tardan aproximadamente un año en aprender a controlar su trompa? En sus primeros 6 meses estos no logran dominarla y esto es debido a que en ese tiempo se alimentan casi exclusivamente de la leche de su madre, por lo que no utilizan su trompa para nada. Es muy divertido verlos, fíjense en el siguiente video. Si no sabías este dato y el video te ha gustado, deja tu maravilloso like y suscríbete para más contenido. Adiós.